Llegó mi tío Fabio, que era otro personaje fantástico para nosotros con su Pancho Madrigal. Y además hacía canciones. Lágrima colgada a sol, calabazo de agua fresca, cuando la llama del sol va subiendo por la respuesta. Campanada muda sos, corazón estrangulado, sos pregunta en el silencio, sos un grito aprisionado. Vas colgado ahí, junto al corazón, y en tu silencio redondo oigo tu interrogación. Puso marzo en voz, padre y destesor, y por tu cara lampiña va rodando un lagrimón. Y por tu cara lampiña va rodando un lagrimón. Vino mayo para ver, por la cuesta en la bajada, tu corazón grandotote, este valle en la quebrada. El invierno ya llegó, y la tierra embarazada busca tu interrogación, pero ya no encuentra nada. Calabazo ya, el indio es feliz, ya sonríe en las mazorcas con sus dientes de maíz. La mujer también, mece su emoción, hubo cosecha de maíz, hubo cosecha de amor. Hubo cosecha de maíz, hubo cosecha de maíz, hubo cosecha de maíz, hubo cosecha de amor. La mujer también, mece su emoción, hubo cosecha de maíz, hubo cosecha de maíz, hubo cosecha de maíz. La mujer también, mece su emoción, hubo cosecha de maíz.